Tras cinco años de planes y batallas judiciales, Barack y Michelle Obama han asistido a la celebración de la colocación de la primera piedra del proyecto con el que pretenden formar en Chicago. La instalación de 500 millones de dólares se está construyendo no muy lejos de donde los Obama se conocieron y formaron su familia. El centro será mitad biblioteca y mitad escuela para capacitar a la próxima generación de líderes.